Yo tengo para decirle a ustedes que la gente quiere hacerle daño por ese comadito que ella tiene, le quiere hacer daño. Pero esa es una mujer que baja la carne en medio en el pedazo, esa es una mujer voluntaria, una mujer que si hay que ayudar, ayuda, una mujer que nunca le da que sentir al vecino. La gente la tiene en zozobra, porque quiere que lo quiten. Oye, entonces, ella es muy buena gente, tenemos que defenderla, porque es nuestra vecina que baja a tomar remedio. Yo soy Fanny, soy dueña de mi colmado. En verdad no sé por qué quieren hacer este daño, porque tienen que tener alguna prueba contundente que quieran meterle a uno de droga. Eso es envidia, porque uno vende mucho, porque aquí venden cuando el otro siente. Miren, esto es envidia todo. Yo quiero que me busquen la prueba de que yo vendo droga en mi colmado. Yo nunca en mi vida le he puesto la mano a eso, ni conozco eso, para que ellos vengan a desenfarmarme en mi nombre así. Les cogieron hasta la cédula el marido mío, todos los datos, y vinieron aquí. Nosotros queremos que nos ayuden a llegar a la última consecuencia de quién nos está haciendo este daño a nosotros. Porque no van a encontrar nada, porque nosotros nunca hemos jodido con eso. No pueden encontrar nada, a menos que no la pongan. La gente de envidiosa. Es de la gente de envidiosa, que vive de envidia y de egoísmo. Uno no quiere vender pan, chocolate, huevo aquí. La gente viene a desayunar y le hacen daño ver que uno venda tanto. Y no quieren hacer un daño. Y nosotros queremos que nos ayuden a llegar hasta lo último, de saber quién es quien nos está haciendo este daño. Yo la sospecho porque a veces uno es el que uno menos cree, ese es el que le está haciendo daño. Porque aquí hay mucha tiranía, pero yo pensaba que era la tiranía de los colmados. Pero a veces le sale siendo otra gente a uno. Uno tiene que llegar hasta lo último a ver quién es. Yo conozco el sistema entero. Esa niña puso ese cosito para mantener esos cinco hijos que tiene sin padre. Y por la envidia de la gente, ya lo último que le están tirando la dirección de droga aquí adentro. Y ella lo que vende, miren, es vegetales, huevos salcochados. Y aquí no se puede ni vivir, ni comer, ni dormir. Mucha comida. Y los ladrones y los salteadores andan en Rialengua aquí en el camino. Y ellos no hacen nada con ellos. Y al que está trabajando seriamente, quieren hacerle daño. Nosotros queremos investigar quién está detrás de todo esto, haciendo este daño aquí. Yo quiero poner conocimiento por si va a irme a pasar algo a nosotros, porque ya hemos enganado varias veces. Entonces, cuando viene a ver, nos pueden hacer un daño por la tiranía que tenemos. Fíjense en el colmadito, miren. Es un colmadito que tenemos de todo. Usted viene a buscar esto, usted lo encuentra. Usted viene a buscar aquello, lo encuentre. Entonces, todo el mundo aquí está lleno de odio porque tenemos de todo para servir al cliente. Y aquí viene todo el mundo. El que venga ahí, tenemos con qué venderle, le vendemos. Pero tenemos todo, miren cómo tenemos este colmado. Entonces, miren a hacer un daño. Y quiero que todo el mundo que vea esto tome cartas en el asunto, porque miren a hacer un daño. Para cualquier cosa que miren, tengan conocimiento de esto. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.